Númeral, numeral Que le ha visto matrimonios y corriendo a la estación Pavo real, uh, uh, pavo real, uh, pavo real, uh, pavo real, uh, pavo real A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar Aquí les vengo a dejar un gorrío venezolano Que se llama el pavo real Que se llama el pavo real Y a las muchachas les digo Que aquí me quiero casar Que aquí me quiero casar Y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital La prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital La cárcel o el hospital Si no cumplo lo ofrecido Nos podemos divorciar Nos podemos divorciar Para eso existen las reyes Que suelen todo arreglar Que suelen todo arreglar Y a usted dijo Me le ofrezco una ganga en casamiento Una ganga en casamiento Mi vecina, la menor Es más pura que un convento Es más pura que un convento Y por eso yo le advierto No me la venga a tansear No me la venga a tansear No es radio en demostración Ni instrumento de tocar Eh, numeral, numeral Viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin copiar molestación Numeral, numeral Viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin copiar molestación A todo negro presente Yo le voy a aconsejar Yo le voy a aconsejar Que combinen los colores Que la paz es natural Que la raza es natural Que un negro con luna negra Es como noche sin luna Es como noche sin luna Y un blanco con luna blanca Es como leche y espuma Es como leche y espuma Todo negro, pelo recio Con rubia se ha de cazar Con rubia se ha de cazar Para que vengan los hijos Con plumas de pavo real Para que vengan los hijos Con plumas de pavo real ¡Antцу! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!